En esta tarde yo quiero hablar sobre cómo vivir en el Espíritu en un mundo quebrantado. En esta tarde yo quiero hablar con ustedes sobre cómo vivir con el Espíritu en un mundo rompido. Isaías 53, 2 dice, Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. I say a reason, but the trouble is that your sins have cut us off from God. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. And our sins have forced God to no longer look upon us. Esa es la realidad, no sé, la gente en ese humano. That's the reality of humanity. Nuestras iniquidades. Our sins. Iniquidades es un pecado, no es iniquidad. Iniquities, and it's a very specific country. Mucha gente no sabe qué es iniquidad. And the word iniquity, many people may not know what it really means. Pero es un pecado. Es un pecado. Dice, el pecado del hombre se ha puesto en división con Dios. This specific sin has separated us from God. Y no solamente, no solo ha sido una división. Sino no podemos verle porque se ha ocultado. We can't even see. Y no lo podemos oír. And we can't hear God. Por eso necesitamos un Salvador. And that's why we need a Savior. Por eso necesitamos un Mesías. That's why we need a Messiah. Jesús en las naves. Jesus en las naves. Es nuestro Mesías. Es tu Mesías. And it's your Mesías. Y nadie, nadie se puede acercar a Dios. And no one can come close to God. Sino a través del Mesías Jesús. If not through the Mesías, Jesús. Entonces cada creyente, cada creyente, cada creyente antes de venir a Cristo, está muerto espiritualmente. Everybody who before coming to Jesus is the spirit of the dead. Isaías 53, 2. Look what Isaiah reads. Chapter 53, verse 2. Esta división ha causado que el rostro de Dios sea ocultado. And this division, the face of God has to be covered. Y no podemos escuchar su voz. And we can't hear his voice. Entonces Dios establece una nación. And so God establishes a nation. Que se llama Israel. That's called Israel. Y han puesto patiarias. And that he has placed peach arks. Que es Abraham, Isaac, and Jacob. Y luego puso doce tribus. And so from there we have twelve tribes. Y ellos son los sacerdotes del mundo. And they are the high priests of the world. Ellos tienen la responsabilidad de llevar la luz de la palabra al mundo. They have the responsibility now to take this light to all the world. Y eso se ha logrado a través de Cristo. And that has come to pass through Jesus. And that is the seed for the patriarchs. And now, brothers and sisters, we have the church. Que es usted y yo. As you and I. Y a través del Espíritu Santo. And through the Holy Spirit. Hay reconciliación. There is reconciliation. Ahora podemos hablar a Dios. And now we can speak to God. Ya no le tienes que pedir al pastor que hable a favor de tú. Now you don't have to go to your pastor and ask. Pastor, I just want to go. You can go to God. No directamente le voy a decir. Señor, perdona mis pecados. You can say, Lord God, forgive me of my sins. No se ofendan, hermanos. No se ofendan. Eso es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says, though. Y todo va a cambiar. And everything has changed. Pero, hermanos. Todo se logra a través de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Everything comes through God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Y hoy quiero hacer una distinción. And so here I want to make a distinction. Entre el poder de Dios. Into the power of God. Y la presencia de Dios. And the presence of God. Hoy quiero hacer una distinción. I want to make a distinction today. Entre el poder de Dios. Between the power of God. Y la presencia. And the presence of God. Entonces, hermanos. And so, brothers and sisters. Ahora, como nacidos de nuevo. Now that we are new creatures. Necesitamos el poder y la presencia de Dios a día. We need the power of the presence of God daily. ¿Y qué es la diferencia? And what is the difference? El poder del Espíritu Santo puede cambiar tu circunstancia. Pero la presencia del Espíritu Santo puede cambiar tu corazón. The power of the Holy Spirit can change your circumstances. But the presence of the Holy Spirit can change your heart. Otra vez. One more time. El poder de Dios. Perdón. El poder del Espíritu Santo puede cambiar tu circunstancia. The power of the Holy Spirit can change your circumstances. Pero el que cambia el corazón es la presencia del Espíritu Santo. But it's the presence of the Holy Spirit that changes your heart. El poder de Dios es para un llamado singular. The power of God is for a single calling. Roberto Salazar. Robert Salazar. Tenía el poder de Dios. El poder del Espíritu Santo. El poder del Holy Spirit. Para levantar muertos que se habían muerto. To raise the dead. People that were dead. Miracles. Sanidades. Healings. Ese era el poder que tenía el hermano Roberto a través del poder del Espíritu Santo. Through the power of the Holy Spirit. Brother Robert had these gifts. Y si usted no me cree. Llámenle a la hermana Juanita. Pastor de la iglesia. La misma. En Mexicali y California. Vamos. Mexicali y México. Si no creen lo que yo estoy diciendo. You don't believe what I say. Call that pastor up. Many colleagues. I'm telling you that. Él tenía el poder del Espíritu Santo. He had this power of the Holy Spirit. Y tenía el poder de milagros. Y tenía el poder de milagros. Y el poder que resucitaba. Y la moneda. Y era fuerte libertad. And people that were deeply possessed came back to life. Pero lo que cambia el corazón es la presencia. But what changed in the heart is the presence. The Holy Spirit. Que mora en ti y mora en ti. Esa es la diferencia. That's the difference. Dice su palabra. I know the word of God says. Juan 14, 16. Ya lo leí anteriormente. Entonces no voy a brincar en el 17. Dice el Espíritu de verdad. Al cual el mundo no puede recibir. Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Porque mora en vosotros. Y estará en vosotros. John 14, 17. He is the Holy Spirit. The Spirit who leads into all truth. The world at large cannot receive him. For it isn't looking for him. And doesn't recognize him. But you do. For he lives with you now. And someday shall be in you. Dice su palabra. Que mora con vosotros. Y está con vosotros. Cada persona. Que ha aceptado a Cristo. Como su único Salvador personal. La presencia del Espíritu Santo está en usted. La presencia del Espíritu Santo está en usted. La presencia del Espíritu Santo está en usted. Dice su palabra. En el ejemplo. Lo que es el poder de Dios. En el ejemplo. ¿Qué es el poder de Dios? Hechos 1, 8. En el ejemplo. Dice. Pero recibiréis poder. Cuando haya venido. Sobre vosotros. El Espíritu Santo. Y me seréis que testigos. ¿Por qué está el poder del Espíritu Santo? Hechos 1, 8. Para ser testigos. Entonces. Aquí el Señor nos da el poder del Espíritu Santo. Para lograr una comisión. Todos hemos sido comisionados. En esta iglesia. Yo lo mido. Hay maestros. Hay predicadores. Hay personas que saben organizar. Hay personas que pasan y dicen cantos. Que cantan con músicos. Y claro ahora el ministerio de las redes sociales. Los dones que hay en esta iglesia. Y muchas cosas más. Hay personas que tienen la carisma. Para levantar un teléfono. Y hablarle a una persona. Que no conoce. Y hablar de Cristo. 20, 30 minutos. ¿Cómo lo hace esta persona? Tiene. El amor. Y la caricia. Y el consuelo. Y hace un nombre del Espíritu Santo. Teníamos un hermano. Yo no voy a mencionar su nombre. Porque yo no estoy aquí para levantar los nombres. Que donde quiera que este hermano iba. Yo era ya un joven todavía. Estos son los 80. Y donde quiera que el hermano iba. Y se había empezado a orar por ellos. Y se convertía. Y decía este hermano. Siempre cuando era por un pecado. Every time I'm praying for a sinner. And they always repent. Gloria a Dios. Praise be to God. ¿Qué tiene este hermano? What does his brother have? Pues es un don. Es el poder. Es el poder. Es el poder. Entonces hermano. En sí necesitamos. El poder. Y la presencia. Del Espíritu. El poder. Y la presencia. Por un momento reflejemos. En nuestra naturaleza. Let's reflect. Let's reflect. For a moment. Our nature before. Dice el salmista. En el capítulo 51. He aquí. En maldad. He sido formado. Y en pecado. Me concibió un imán. Psalms 51. 5. 6. But I was born a sinner. Yes. From the moment. My mother conceived me. ¿Escuchó lo que dice? Jehová said. En maldad. Hemos sido formados. Y mi madre me concibió. En pecado. Eso se tiene que estar repitiendo. Porque a veces se nos olvida. Que somos. Concebidos. En maldad. Y nuestros padres. Nos concibieron. Nosotros nos concibieron. En pecado. Y necesitamos. Este Redentor. Necesitamos. Este Mesías. Necesitamos. A nuestro Salvador. Todos los días. Nunca me digas. Que tienes aquí. Muchos años. Y que. Que tiene que eso. Que quiere decir. Que tienes muchos años. Eso no tiene nada que ver. No tengo gente aquí. Que tiene más. Que cualquier persona. Que no ha crecido espiritualmente. Por años. Y no han hecho nada. El tiempo no tiene nada que ver. Con tu estado de espiritualidad. Es el poder. Y la presencia. De Dios Santo. Que para tu vida. Que cambia tu vida. Que cambia tu vida. Yo no sé por qué. Yo allá tengo algunos años. Yo tengo muchos años aquí. Y creo que el Espíritu Santo. Se ha movido más que nunca. Desde que yo. Ya que será. Llegué a ser pastor. Dice el salmista. En el capítulo 58. Se descarriaron. Hablando mentira. Desde que nacieron. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Qué hemos sido? Formados en maldad. ¿Cuál es el ejemplo que hemos sido? Concebidos. ¿Qué es el ejemplo? Nacimos mintiendo. We're born. Según aquí lo que dice esa amistad. Nacimos mintiendo. Somos mentirosos. We're liars. Nacimos mintiendo. Nacimos mintiendo. Nacimos mintiendo. Nacimos mintiendo. Al contrario. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a decir la verdad. Pero no para mentir. Eso lo aprendieron naturalmente. Eso ocurre naturalmente. Y ese es el ejemplo que la Biblia nos da. De que fuimos formados. En maldad. Y concedidos en fe. Necesitamos un salvador. Y necesitamos un consolador. Que se llama. El Espíritu Santo. Que se llama. El Espíritu Santo. Por eso nunca. Debemos hermanos. De dejar de interceder. Por los no creyentes. Tú que tienes parientes. Yo tengo parientes. Que no. Los sirven al Señor. No dejes de orar por ellos. No dejes de orar por ellos. Porque un día. El Señor va a salvar. Porque ellos están. En el marco de la salvación. Según. Entonces el primer punto. El primer punto es. La presencia. Y el poder. El segundo punto es. Debemos llevar el modelo de Jesús. En nuestro diario vivir. We should take the model. Of living after. And pattern of Jesus Christ. When we're here every day. Y el modelo de Jesús. Es nuestra actitud. And our model comes from. Our attitude. Nuestro comportamiento. Our behavior. Nuestra conduct. Our conduct. Nuestro punto de vista. And our world view. Eso se tiene que modelar. And this we have to model. A. En la forma de Jesús. In the form of Jesus Christ. Pero esto no pasa. A través de nuestra propia fuerza. Ni a través. De la fuerza. De nuestros propios dientes. This doesn't happen. In our own strength. And by the grip of our own teeth. Cada año. Every year. Yo. Pasando tiempo. Meditando. Y. Sentía que el Espíritu Santo. Me estaba hablando. Me decía. Esto lo debes hacer. Con la beneficia de la iglesia. Que pudiéramos hermanos. Decir. Cada año. Hacernos la pregunta. Estoy creciendo. En las cosas de Dios. Am I growing in the things of the Lord. Cada año. Every year. Y la evaluación debe ser esto. And this is the evaluation. Lo primero es. First question. Me estoy profundizando más en la palabra. Am I getting deeper into the word of God. Porque la profunda. Porque para. Meternos en el modelo de Cristo. Tenemos que profundizarnos más en la palabra. En order for us to follow this model of Jesus. We have to go deeper into the word of God. Mi apetito para las cosas de Dios. Que es la palabra. Orar. Agnar. Está en aumento. O está en declín. Is my appetite for the things of God. Like reading the Bible. Praying. Or fasting. Is it increasing. Or is it decreasing. Y no diga que yo ya hice eso. And don't say why. I've done that right now. No diga eso. Don't say that. Eso no es cierto. Nunca podemos vivir el pasado. En cuanto a las cosas espirituales. Tenemos que estar. En el presente. Yo soy un experto. En las personas que son ancianas. Grandes predicadoras. Grandes maestros. Personas que oraban. Pero llegó la tercera edad. Y empezaron a preguntar cosas. Por eso no crees. Porque ya pasaste a esta edad. Llegas a la tercera edad. Para mí es más peligrosa que la niñez. Porque cuando sufrimos. Por el hecho que otros nos tienen que manejar. Por aquí y por allá. En sí. Ahí se mete el diablo. Para meternos cosas que no son ciertas. Por eso hermanos. Por eso la profundización. No termina a cierta edad. Pero siempre. Tenemos que estar tratando con ella. Mi comportamiento. Se está asemejando más a Cristo. Mi comportamiento. ¿Es más peligrosa a Jesús? Porque nadie es como Cristo. Pero Cristo quiere que seamos como él. Pero Jesús quiere que nosamos como él. Mi nivel de confianza en Cristo sigue creciendo. Porque nuestra confianza en Cristo. Sí tiene que seguir creciendo. Porque sí, nuestra confianza en Cristo sigue creciendo. Si yo les voy a confesar. Que yo aquí he luchado. Yo aquí he luchado. Porque recuerdo cuando. Yo tenía una confianza en el Señor. Que no entendía las cosas que decía. Pero pasé por un nivel cuando ya no era tan urgente. Y ya no era tan necesario que yo confiara tanto en el Señor. Y ahora que soy pastor. Ahora más que su cariñito esa confianza. Puedes ser que tú puedes tenerla muy crecida y luego empieza a caer. No dejes que ese nivel de confianza decaiga. Dice Zacarías 4.6 No con ejército ni con fuerza. Sino con mi espíritu. Con mi espíritu. Zacarías 4.6 Una de las cosas hermanos que. Que también luchamos. Es la falta de madurez del creyente. Cuando dice yo soy el más importante. Esta declaración me hace recordar Lucas 22.24 Que dice los discípulos tuvieron una discusión. Sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Jesús les dijo. Entre los paganos los reyes gobiernan con tiranía. A sus súbditos. Y a los jefes se les da el título de benefactores. Pero ustedes no deben ser así. Al contrario. El más importante entre ustedes. Tienen que hacerse como el más joven. Y el que manda. Tienen que hacerse como el que sirve. Luke 22.24-27. And they began to argue amongst themselves. The disciples. As to who put out the highest rank in the coming kingdom. Jesus told them. In this world the kings and great men ordered their slaves around. And the slaves have no choice but to like it. Verse 26. But among you. To the disciples. The one who serves you best. Will be your leader. And so as we begin to grow. And so as we begin to grow. We must always remain servants. Otros dicen. Yo le ayudo a Diosito. Some say. Why help the little God? Dice su palabra. Fíjate de que va de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. It says in Proverbs 3.5. I give God. If you want favor with both God and man. And a reputation for good judgment and common sense. Then trust the Lord completely. And don't ever trust yourself. Dios no es un Diosito en Dios. Dios es el creador del universo. Y Él no necesita tu ayuda. Él no necesita mi ayuda. Él no necesita mi ayuda. Él es el Dios todo poderoso. Y yo lo he logrado con el sudor de mi frente. Hermanos. Aquellos que dicen que todo lo que yo he logrado con el sudor de mi propia frente. Más de 10 días. Cuando tú te retires. Y te recojan tu cheque. Que ganaras 20 mil dólares al mes. Y ahora tú vas ganando más de 3 mil dólares al mes. Porque es lo más que te da seguro social. Te vas a dar cuenta. Que tus cosas materiales. A cierto punto ayudan. Uno dirá es que yo no soy perfil. Y todo lo que tú invertiste se haces. Y tú vas a descubrir que. ¿Qué tengo? No tengo nada. Pero lo que confiemos en el Señor. Que nunca hemos tenido nada. Cuando llegamos a la tercera edad. No tenemos nada. Decimos gracias Señor. Porque hasta aquí nos has ayudado. Hasta aquí has estado con nosotros. Hasta aquí has estado con nosotros. Entonces para terminar. Y así nos concluyó. Busquemos siempre el poder del Espíritu Santo. Y ten la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Cada día. Cada mes. Cada año. Hasta que Cristo nos recoja. Always seek the power of the Holy Spirit brothers and sisters. And keep his presence every day. Every week. Every month. And every year. Until Jesus returns. Que Jesús sea nuestro modelo de vida. Que nos. Que nos. Puedamos evaluar espiritualmente. Cada año. En nuestra vida espiritual. And that we can make a self-evaluation of our spiritual life every year. Mire yo voy a darle un consejo. Let me give you some advice. Debemos siempre de tener una persona. Por el cual nosotros podemos. Fiarles. En nuestra vida espiritual. Es lo que nos enseñan en las clases de los pastores. En las mentorías. Si cada mes yo voy a una mentería. Donde hay pastores. En las menterías. Y es lo que ellos dicen. Pero sabe. Yo no tengo ningún pastor. Por el cual yo le puedo confiar. Yo tengo otra persona. No voy a mencionar solo. Pero no tengo otra persona. Usted debe de buscar una persona. Una persona que usted respete. Y usted crea que le hablan. Con toda la verdad. A los que tenemos esposas. A veces es la esposa. O esa esposa. Pero muchos. A veces no hay la esposa. Porque la esposa. O hay que motivo. No. No me puede. En estar. Pero busquemos a una persona. Por eso hay diáconos. Por eso hay diáconos. Por eso hay diáconos. Por eso hay líderes. Ancianos de la iglesia. Usted se puede acertar a ellos. Y tú conmigo le digas. ¿Sabes qué? ¿Qué te pasa? Muchachos. ¿Qué te pasa hermano? Que pudiéramos reconocer que. El Señor está cruzando a este hermano. El Señor está cruzando a este hermano. Para hablar. Porque a veces. A veces. Con todo lo que pasa. En nuestro mundo. No podemos escuchar. No. We can't hear. El Espíritu Santo nos quiere decir esto. What the Holy Spirit wants to tell us. Nosotros nos fiamos en las predicaciones. En las enseñanzas. En el Espíritu Santo. To speak to us in the Holy Spirit. Pero que hermoso. Cuando tienes un hermano. A veces tú le puedas decir. Mira. Something you can tell. Me la ame. Me encuentro así. Estoy pasando por eso. Yo no estoy hablando de finanzas. I'm not talking about finances. Yo no estoy hablando de finanzas. Yo estoy hablando de la vida espiritual. Talking about spiritual things. El crecimiento. The growth of your spiritual. No es tan roche. Busquemos. Find somewhere. Si no. Porque hay gente muy privada. Y hay gente que están muy privadas. Hazle esta emanación. Tú examina. Hay distintas. Evaluaciones que las puedas encontrar. Para que tú mismo. Te puedas hacer una evaluación espiritual. Que tú puedas honestamente decir. ¿Dónde estoy fallando? Yo sé que el Espíritu Santo. No necesita estos exámenes. Pero a veces. Eso es lo que nos toca. Pero la evaluación espiritual. Especialmente en esta iglesia. ¿Sabe por qué? Porque aquí. Tenemos muchos años. Trabajando. Y como todo. A veces. Las cosas se hacen automáticas. Yo a veces me pongo en esa situación. Yo le digo. Yo nunca quiero ser automático. Cuando dedico. Cuando dedico. Cuando canto. Cuando sé. Yo no quiero ser automático. Porque eso es religión. Yo no quiero ser religión. Igual usted. Debe decir. Yo quiero ser religión. Yo quiero hablarte. Yo quiero deshidrarte. En vista de eso. Con eso quiero decir. Que pasemos a cantar. Vénganse. Haguemos esa evaluación. Preventiéndole al Espíritu Santo. En una forma personal. Porque yo entiendo. Que hay gente que. Que no quiere compartir. Pero hay un altar. Que te escucho. Yo les invito que pase. Come forward. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Dios nos ha dado su poder. Dios nos ha dado su presencia. El poder es para la circunstancia. En el cual tú te encuentras. Y la presencia es el que cambia el corazón. La presencia del Espíritu Santo. Es el que transforma los corazones. Aleluya. O necesitamos. Necesitamos. Esa evaluación espiritual. Es lo que el Espíritu Santo. Me ha dicho. Que hiciera en esta. Junta al pueblo. Que busquemos. De su presencia. Reconozcamos el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias. A veces. Nos encontramos. Unaga unicker. Y hermanos. Reprima, DalasOhio. Las cosas После Alright is puton a go- población. Dios, tu curióces una persona. Dios, tu curióces una persona donde digan. Dios, tu curióces una persona donde digan. Mi preferencia del Espíritu Santo. No me quiero cansar de orar. No me quiero cansar de orar. No me quiero cansar de ser más libre. Me interesa por mis hijos, por mi familia. Las personas de la iglesia que están en fe, que necesitan. Oremos por el Señor. Que el Señor nos canta a buscar. Muévense. 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 Amén, amén, amén. Amén, amén. 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 Gracias, Señor. Jesús es Padre, es el Padre, es el Padre. Santo, 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 mi corazón me adora. Mi corazón sabe decir, Santo eres tú. Santo, 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 mi corazón. Mi corazón sabe decir, Santo eres tú. Hay una unción, hay una unción. Esa unción especial que Cristo te quiere dar, no la rechazo. Amén. 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 Gracias.